Paz, Pilemans, De Bruyne, casi lo mismo, Eden, que no puede pasar, allí, palo, gol del Duque, no, le tiró fuera, era un penal en movimiento y con el larguero desmayado. El deporte está de luto, le quitan la vida a famoso jugador. Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más aquí en su canal de noticias, somos Red Viral México. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de todas las noticias y los deportes que subimos a diario. Este domingo en la noche hubo un enfrentamiento en la plaza Benito Legerín. En medio del tumulto una persona sacó el arla y disparó contra el joven Danilo Larre, quien recibió dos impactos en el pecho y fue trasladado de inmediato en un auto particular hacia el hospital Mas Bernat. Al llegar al masocomio, los médicos contrataron que Larre había ingresado sin vida. El joven de poco más de 20 años se desempeñaba como un jugador de la Liga Concordense de Fútbol, representando a Juventud Unidad de Benito Legerín y también en la Liga de Campaña. Según fuentes extraoficiales, el autor del homicidio había estado molestando a la gente en la plaza de Benito Legerín. Benito Legerín amedrantaba, al parecer pedía dinero a quienes estaban en el lugar. No dejaba a la gente que disfrutara de un espacio abierto en un día de tremendo calor, dijeron. Hasta allí su accionar indebido en la nada llevaba a suponer que minutos después derribaría el acetinato de Danilo Larre a sangre fría. La tragedia se desató cuando el chico de Juventud Unidad llegó en su moto a la plaza al ver lo que estaba ocurriendo y intervino para reprochar el molesto con sus actitudes. ¿Qué onda, nano? Le habría dicho. Fue en el momento en que sucedió lo inesperado. El sujeto sería de apellido Benito. Defundó un arla y le disparó. La policía buscó el señalado del autor del crimen en un asentado cercano, pero hasta en la noche no había sido apresado. Pero testigos aseguran que él habría huido hacia una de las barriadas más pobres de Concordia, donde viviría un familiar. Los hechos siguen siendo materia de investigación. Descanse en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!